Subtitulado por María Muñoz He estado en el anterior de yo-yo de cuando lleguemos a jugar con el Yo-yo y con la capacidad de llegar increíble por whatever the most recabos en alimentar el equipo y así mismo subió un partido abierto, donde los dos porteros tuvieron mucha incidencia en el resultado. Con mucha capacidad nos encontramos con un club de cose, nos acogieron de una manera muy buena por el grupo de jugadores que tienen la institucionalidad de interagir en esta situación, totalmente clasificada entre nosotros, así que logramos una historia importante a que le va a tener, y también es muy interesante. Mire, en realidad yo trabajo muy tranquilo, porque entiendo que si uno intenta plasmar una realidad de juego, al principio no es tan fácil, porque los temores y además cosas cuando uno llega a un campeonato que ya está prácticamente desarrollado, no es tan fácil, entonces el temor en las ejecuciones siempre se apodera del jugador. Lo que yo sí evalúo es la institucionalidad, porque nosotros tenemos muchas buenas institucionalidades. Es bueno, nosotros lo que podemos ejecutar bien o mal, pero hasta ahora tenemos muy buenas institucionalidades. Con respecto al vestuario que encontré con la salida de Javier, con un vestuario con una de disposición muy importante al trabajo, como jugadores de una trayectoria interesantísima y que tienen un aporte a los colectivos muy importante. Yo estoy seguro que vamos a poder tener un clima importante para el crecimiento del grupo como grupo, porque los chicos que han sido sus primeras armas, cuentan con señores y jugadores como lo son el Quintusoto, como lo son Calenado, como lo son Cuadrado, como lo son Julián de la Puerta, que aportan para ese crecimiento algo que realmente es importantísimo y que no se ve en la cancha. ¡Gracias!